20 de septiembre 2018 a 5 y 53 de la madrugada Pemel Espectador probó el nuevo Nissan Leaf que llegará al mercado colombiano en 2019. Diseño renovado, mayor autonomía y asistencia de conducción, son algunas de las novedades. Video of Nissan Leaf, un paso hacia los vehículos autónomos, El Espectador.